Y llegan, con todo el sabor de la cumbia, los alegres de Colombia. De la cumbia particular, mismo le puse para bailar, de la cumbia particular, mismo le puse para bailar. Porque bailándola todo está, mire menea con suavidad, con suavidad, con suavidad, con suavidad. La cumbia particular, con suavidad, con suavidad. Mayra y Guchito, bailando. Para el equipo, a mi Mendoza, como la goza. Y ahora ya estamos aquí prendidos, yo los invito a caderear. Y ahora ya estamos aquí prendidos, yo los invito a caderear. Esta cumbia la hice con gusto, para mi gente y para bailar. Esta cumbia la hice con gusto, para mi gente y para gozar. Con suavidad, con suavidad. La cumbia particular, con suavidad, con suavidad. La cumbia particular, con suavidad, con suavidad. La cumbia particular, con suavidad, con suavidad. La cumbia particular. Para los amigos de Bogotá, bailando. Esto es Los Alegres de Colombia. ¡Voy, voy, voy!